Les explicamos el día de hoy acá, la poceta ya está, el taque ya está y les voy a dar una brevoca rápida ahorita en el tiempito que nos queda también para armar la alfombra Nuestro Facebook es el taller de Sonia, la agenda de esta semana para ustedes, está antipático hoy, ahí está La agenda de este fin de semana para ustedes es este sábado 28, el curso de Navidad aquí en Valencia en el taller de Sonia de 9 a 6 de la tarde, chicas aprovechan las que viven en otras ciudades que tenemos todo el material nuevo para que se lleven a sus diferentes ciudades, ¿sí? Y el día domingo nos vamos a la Victoria, a la tienda de nuestra adorada compañera Ninosca Mendoza Esa es la actividad que tenemos para este fin de semana, pendiente Bueno, fíjense aquí ya para terminar, vengan rapidito porque me queda un poquito de tiempo para todo lo que quiero hacer Ya les armé los ojos, el pico, aquí y los ojos que son nada más y nada menos que botones Ok, uno Dos Quieto, ok Y las flores Con calmita ahorita cuando termina, se las coloco, muy bien Ahí está, eso chicos, miren fíjense Ahí tienen entonces el jueguito que fuimos armando juntas acá Aquí está, entonces aquí dejo la coseta un momentito Un momentito ahí, quietita Un momentito esto acá Bueno, ¿cómo vamos a armar la alfombra? Fíjense, yo después les voy a decir en qué tienda compré la tela Aquí está Además voy a acomodar Espere, voy a acomodarme bonito Ajá, ahí va Ahí, ¿ven? Listo Me compré tres paños grandotes Este marrón, yo le voy a decir dónde Este verde Y este rojo Ahí está De los tres paños me salen dos alfombras Una para mí, una para vender ¿Ven? Ahí está Después preparé mi patrón Igual a todos los búhos que nosotras sabemos hacer La parte de la cabeza, la parte de la barriga La ciza en el medio y las alitas en los costados Preparé los ojos Vamos a bajar las toallas porque ya no las necesito por ahora Vamos a preparar el pico En proporción En proporción En proporción En proporción A los ojos Sí, tengo todo Sabe que tengo todo Ya sabe, yo a todo el mundo le dije Es que no sabe de mí la gente Ahí está Bien, ahí está Y vamos a hacerle la parte negrita Miren como invento, ¿vale? La gente a veces ¡Ay, el patrón! No, yo agarro lo que... Chicas, ¿qué patrón? Yo agarro lo que tengo cerca Y con eso invento Si ustedes, por ejemplo Lo estoy haciendo con ese hilo Se lo ponen Y no le quedó Bueno, lo reducen un poco Uno va probando Para eso es que se compra todos los materiales Y tiene todo en su casa para ir Ah, ok, este no me quedó Pero el próximo lo puedo hacer de tal o cual manera Y ahí va viendo ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bello! Bueno, ahí está ¿Ven? La alfombra tiene un poquito de guata Claro, ¿cómo no? Para que cuando peguen los pies aquí Sea confortable Sea bonita Claro Y ahora, por último Para terminar acá Las patas Las patas Vamos a agarrar una hoja de tamaño carta De esas que tienen ustedes De centro planchado Ya lo mojé No pasa nada La van a dividir a la mitad Esto me ven todo el tiempo haciéndolo Ustedes, en todas partes Y van a hacer las tres patas Las patas, perdón Con los tres deditos Uno Dos Y tres Muy bien Voy a hacer ahora en un ratito Porque ahí voy poco a poco Como armando todo En cuanto le coloque los ojitos a la cenefa Y la termine toda inmediatamente Se las publico para que ustedes puedan disfrutar De todo este trabajo especial de Búa Así que bueno, ese fue humildemente mi programa Que preparé anoche con mucho cariño para todas ustedes Para que me sigan Para que vayan viendo Todos los trabajos que vamos a hacer Para vender en la época de diciembre La agenda es la siguiente Toda la semana Con ustedes Aquí en el taller Acompañándolas Llegaron todos los productos de Navidad Así que pasen buscándolos